Bienvenidos a mi canal. El tema de esta colaboración lo escogió Patti's Polish Corner y al final les dejo fotos individuales. Como base escogí este esmalte de Basis Loaded Lacquer que se llama My Little Peanut. Solo apliqué dos capas bien finitas. También quiero usar estos dos esmaltes verdes de Barrielle, Merza's Meadow y Born to be Naughty. Y el esmalte dorado de Maniology llamado Heart of Gold. De la misma marca, Maniology, escogí esta placa BM611. Uso estos esmaltes para crear un diseño usando la técnica Dry Brush o brocha seca. Remuevo la mayor cantidad de esmalte de cada brocha antes de cuidadosamente aplicarlo sobre mi uña. Y al aplicar el esmalte lo trato de hacer sin presionar muy fuertemente la brocha. Sello el diseño con un top coat brilloso. Me gusta como ha quedado pero quiero usar una técnica diferente para las otras uñas. Esto en realidad no sé si es una técnica o es solamente una forma de aplicar el esmalte pero voy haciendo a toquecitos diferentes manchas con el esmalte en diferentes partes de la uña. Decidí que en estas dos uñas no voy a estampar nada así que voy a aplicar una capa más del esmalte. Y ahora que el esmalte está seco puedo estampar usando el esmalte dorado. Escogí dos dinosaurios diferentes. Es un diseño simple pero me gusta como se ve. Ahora voy a aplicar el top coat mate y estoy usando este de la marca SHE. Es el que compré en Shop Messay y les dejo el enlace en la cajita de descripción. Así quedó el diseño final y espero que lo hayan disfrutado. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye. En la caja de descripción también te dejaré el enlace a los videos de las que han participado. Gracias por ver el video.